En nombre de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia, les doy la más cordial bienvenida al acto oficial de juramentación de la rectoría para el periodo 2014-2019. Esta actividad es organizada por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Nuestro especial saludo a los familiares del señor rector, al señor José Andrés Macís, director de la OPES, los rectores el señor Julio Calvo, ex-rectores el señor Celedonio Ramírez, el señor Francisco Antonio Pacheco, el señor Chester Zelaya, miembros de tribunales electorales de distintas instituciones, representantes de los consejos universitarios. Igualmente, nuestro saludo a los miembros del Consejo Universitario de la UNED, Consejo de Rectoría, directores, jefes, delegados de los centros universitarios, ex-miembros del TUNED, estudiantes y funcionarios. Este saludo es extensivo a las personas ubicadas en los centros universitarios que se encuentran enlazados por medio de audiovisuales, videoconferencia y onda UNED. A todos, muchas gracias por su presencia. Nos acompañan en la mesa principal el señor Luis Guillermo Carpio Malavasi, rector, junto a él, los miembros del Tribunal Electoral Universitario, la señora Evelyn Siles García, presidenta, la señora Giselle Gómez Ábalos, vicepresidenta, el señor Rafael López Alfaro, vocal 1, la señora Sandra Barbosa Sancho, miembro suplente, el señor Víctor Madriz Ovando, miembro suplente. Por favor, los solicito ponerse en pie para entonar el himno nacional. La señora Giselle Gómez Ábalos La señora Giselle Gómez Ábalos, vicepresidenta, el señor Víctor Madriz Ovando, miembro suplente. La señora Giselle Gómez Ábalos, vicepresidenta, el señor Víctor Madriz Ovando, miembro suplente. Continuamos en pie para entonar las notas del himno de la UNED. Una vez es mi miente fecunda que la patria por ti cosechó. En los valles y tierras lejanas donde todos escuchan tu voz. Como el aire y el sol te repartes, para todos debimos nacer. Hoy con gozo cantamos en coro, celebrando tu noble crecer. Es la ciencia tu fiel compañera que permite en cultura crecer. Cubriendo distancias que rompen cadenas que atan al saber. La dicha ilusión y progreso a tantos hogares vendrán. Con mucho esfuerzo y empeño las metas sabremos lograr. Una vez es mi miente fecunda que la patria por ti cosechó. En los valles y tierras lejanas donde todos escuchan tu voz. Como el aire y el sol te repartes, para todos debimos nacer. Hoy con gozo cantamos en coro, celebrando tu nombre crecer. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Buenos días a los invitados especiales que nos acompañan de las universidades hermanas, de instituciones nacionales y de gobierno, rectores de la UNED, familiares del señor rector Luis Guillermo Carpio Malabasi, comunidad universitaria concebida esta como los estudiantes y funcionarios, miembros del tribunal electoral universitario de la UNED y miembros de los tribunales universitarios de las demás universidades. Hace ocho meses iniciamos un proceso electoral que está próximo a concluir. Un proceso electoral controversial en varios aspectos, pues para algunos se violentó la autonomía universitaria y hubo un menoscabo de valores democráticos como la libertad de expresión. Sin embargo, este tribunal se siente satisfecho de la labor realizada y consideramos que en esta campaña, más que en ninguna otra, las voces de muchas personas casi invisibles fueron escuchadas por las personas candidatas. Hubo un acercamiento a los diferentes centros universitarios. Las giras a cada uno de ellos les permitió a las personas candidatas conocer las diferentes realidades en las que viven nuestros estudiantes. Jóvenes, adultos, jefas de hogar y poblaciones indígenas que a pesar del cansancio, pues son personas trabajadoras, se atreven a soñar con un futuro mejor y por eso escogieron a la UNED como casa de enseñanza. Estos estudiantes pudieron expresar en los encuentros electorales las fortalezas y debilidades que perciben de la educación a distancia. Y estamos seguros de que las personas candidatas asumieron el compromiso y la responsabilidad de mejorar cada uno de los aspectos expuestos por los estudiantes y que de una forma u otra se constituyen en una barrera para una mejor educación. Esa relación de amistad, compañerismo, empatía entre las personas candidatas y los estudiantes y funcionarios de los centros universitarios no hubiera sido posible sin estas visitas a cada una de las regiones donde se encuentra la UNED. Y aunque se insistió mucho en acortar distancias por medio de la tecnología, el calor humano no se hubiera vivido de la forma en que se vivió si la propaganda se hubiera hecho, por ejemplo, por videoconferencia. Otra oportunidad que resaltamos de este proceso electoral es que la controversia abrió espacios para el debate, la reflexión, el pensamiento crítico y la discusión de ideas dentro de la comunidad universitaria. La labor de este tribunal, valorada por unos, atacada por otros, cumplió fielmente con su cometido, pues en todo momento se actuó bajo los principios de imparcialidad y honestidad. Las votaciones transcurrieron en un ambiente de cordialidad y siempre se buscó la transparencia y la legalidad. Para algunos fue un tribunal muy normativo y restrictivo, pero precisamente esa es la función de los tribunales electorales, actuar con independencia de criterio y apegados al reglamento y a la normativa institucional, en este caso el estatuto orgánico. Es cierto, hay muchas cosas que mejorar del reglamento electoral. Por eso, en este momento, invito a los miembros del Consejo Universitario a analizar las reformas planteadas que este tribunal ha planteado anteriormente y está dispuesto a proponer en los próximos días con el propósito de lograr mayor apertura en los procesos electorales. Asimismo, invito a la Asamblea Universitaria representativa a estar atenta a estas reformas, pues muchas de ellas repercuten en cambios al estatuto orgánico y es fundamental que haya una coherencia entre los reglamentos y el estatuto. Quiero terminar ofreciendo nuestro sincero agradecimiento a los delegados electorales. La función que ustedes cumplieron durante todo este proceso fue verdaderamente significativa, pues ustedes son los brazos y la voz del tribunal en sus regiones. Agradecemos también a las diferentes dependencias de la universidad, la oficina de transportes, nuestros compañeros choferes siempre fueron amables y comprensivos a pesar del cansancio y las largas horas de viaje en cada una de las giras. Gracias también a los compañeros funcionarios de las oficinas de presupuesto y control de presupuesto, tesorería, mercadeo y comunicación, al editorial, edición y taller, a la dirección de centros universitarios, a la oficina de servicios generales, en especial a los conserjes y mensajeros a los cuales molestamos constantemente. A los oficiales de seguridad, muy especialmente a don Arturo por la paciencia y a todos los compañeros que siempre están dispuestos a colaborar como miembros de las juntas receptoras de votos. Como ustedes pueden ver, el tribunal tiene muchas manos trabajando para que el proceso y la elección propiamente dicha se lleven a cabo con normalidad, transparencia e imparcialidad. La labor está cumplida. La comunidad universitaria eligió y hoy estamos aquí para la juramentación. Felicidades don Luis Guillermo Carpio y muchas gracias a todas y todos. Gracias a la señora Evelyn Siles. Seguidamente, les invito a observar la presentación de un audiovisual del Tribunal Electoral Universitario. El Tribunal Electoral Universitario, TEUNED, es el órgano superior de la UNED en materia electoral, según el artículo 52 del Estatuto Orgánico de esta benemérita institución. Durante el año 2014, al TEUNED, como máximo órgano en materia electoral en la UNED, le correspondió desarrollar, supervisar y mantener todo lo relacionado con el proceso de elección de la persona para el cargo de la rectoría, asegurando que la experiencia fuera una verdadera fiesta democrática. Sin embargo, y antes que todo el proceso electoral iniciara, el TEUNED, a solicitud del Consejo Universitario, planteó la reforma de los artículos 72, 74 y 79 del Reglamento Electoral para que fuera congruente con la reforma acogida en el artículo 5 del Estatuto Orgánico. Organizó un proceso de formación cívica, realizando visitas programadas a las diferentes oficinas y consejos de escuela, que incluyeron a la totalidad de la vida universitaria, donde informaron sobre el gobierno unediano y las condiciones de los electores. Además, durante el 2013, llevó a cabo giras a todos los centros universitarios para impartir formación a las personas que conforman el cuerpo auxiliar, las personas delegadas electorales y las personas que conformaran las juntas receptoras de votos para la elección a la rectoría. También se abocaron a la preparación de más manuales de procedimientos como el de la propaganda electoral, los fiscales generales, el debido proceso electoral, las encuestas y sondeos de opinión. Ya desde el 2013, también contaba con la elaboración del calendario electoral para las elecciones a la rectoría 2014, que incluía todas las actividades que se iban a realizar. En marzo de este año, con la publicación en los periódicos nacionales de la recepción de candidaturas, iniciaron el proceso electoral, la recepción y la presentación oficial de las candidaturas y la supervisión de todo el proceso electoral, incluida la propaganda. En cumplimiento con el artículo 10, inciso U, del reglamento electoral, realizaron visitas electorales con las personas candidatas a todos los centros universitarios. Para ello, contaron con la colaboración de las personas delegadas electorales, quienes convocaron a los votantes para la realización de la actividad. Jóvenes, adultos, madres con sus niños fueron parte de ese grupo que llegaron a conocer a las personas candidatas y a externar sus inquietudes y necesidades. Se rescata en todos los encuentros electorales el acercamiento de los votantes a las personas candidatas, de manera cercana, donde contaron con espacios importantes para dar a conocerle a las personas candidatas la realidad en la que viven los estudiantes y funcionarios de la UNED en todas las regiones. El TEUNED, de forma responsable y activa, desarrolló las tareas que se le encomendaron, como la confección de afiches para dar a conocer a las personas candidatas, la elaboración de las papeletas, la entrega de las credenciales al cuerpo electoral, la confección de las diferentes actas, padrones y resolvió las divergencias suscitadas en el proceso electoral, desde la confección de los sacos electorales para el traslado del material electoral, la revisión y actualización de los padrones electorales de los diferentes sectores que conforman la Asamblea Universitaria Plebiscitaria, hasta la elaboración y actualización de los manuales de procedimientos. El TEUNED ha velado por la formación electoral, la socialización y la divulgación de sus funciones, de los deberes y derechos de todo el cuerpo electoral universitario. Las mejoras tecnológicas que ha integrado, la colaboración con los diferentes departamentos para la divulgación de las actividades, las mejoras al padrón electoral, así como los controles cruzados con la Oficina de Recursos Humanos y las diferentes jefaturas, permitirán que la UNED sea un ejemplo a seguir en materia electoral por muchos años más. Como presentación artística en este acto de juramentación, el trío Flau Cortes del Instituto de Música. Ellos nos deleitarán con trío número 3 de Franz Joseph Hayden, primer movimiento, trío de Karl María von Weber, tercer movimiento, y tarde de otoño de Philip Gaubert. Gracias. 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 Agradecemos al Instituto de Música por esta presentación artística. Seguidamente se realizará la juramentación del señor Luis Guillermo Carpio Malavasi y la entrega de la credencial. Gracias. Cedo el espacio a la presidenta del tribunal electoral universitario, la señora Evelyn Siles y solicito a los demás miembros ponerse en pie. Gracias. Gracias. Don Luis Guillermo, levante su mano derecha. ¿Jura usted a Dios o por lo más sagrado de sus creencias y convicciones y promete a la patria, a la universidad, observar y defender la constitución y las leyes de la república, el estatuto orgánico y cumplir fielmente los deberes de su destino? Si así lo hiciera, Dios lo ayude y si no, él, la patria, la universidad y la conciencia se lo demanden. Queda formalmente juramentado. ¡Gracias! 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 El tribunal electoral universitario, mediante el acuerdo de la sesión ordinaria TEUNED 1001-2014, celebrada el lunes 23 de junio del 2014, declara al señor Luis Guillermo Carpio Malabasi, cédula 3215-684, como rector de la Universidad Estatal a Distancia, institución benemérita de la educación y la cultura, por un periodo de cinco años, del 10 de noviembre del 2014 al 9 de noviembre del 2019. Entregado a los 31 días del mes de octubre del 2014, en la sede central de la Universidad Estatal a Distancia. ¡Gracias! 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 en Emérita Universidad Estatal a Distancia para el periodo 2014-2019, el señor Luis Guillermo Carpio Malavasi, quien nos honra con sus palabras. Gracias y muy buenos días. Señora Presidente, Presidenta del Tribunal Electoral, compañeras y compañeros miembros del Tribunal Electoral de la UNED, señoras y señores del Consejo Universitario de la UNED, señora Presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNED, señoras y señores representantes de los consejos universitarios que nos visitan, señora Rectora, doña Sandra León, Rectora de la Universidad Nacional, don Julio Calvo, señor Rector del Instituto Tecnológico, señor Vice-Rector, don Francisco Romero y representante de don Marcelo Prieto de la Universidad Técnica Nacional, nuestros apreciados y queridos rectores, don Francisco Antonio Pacheco, don Chester Zelaya, don Celedonio Ramírez y don Rodrigo Arias, señor José Andrés Macís, presidente de OPES, señoras y señores vicerectores, señoras y señores decanos, directores y directoras, jefes, funcionarios de la UNED, apreciados estudiantes, invitados especiales, representantes del Tribunal Electoral de otras universidades hermanas, funcionarios de centros universitarios y celebro que hoy hayan decidido desplazarse de todas partes del país para hacernos compañía. Muy apreciados directores y directoras de sede que en gran número veo por aquí, lógicamente a mi familia. Hace cinco años escalé este podio con la convicción de trabajar como rector por un proyecto de universidad, por una institución que potenciara las cualidades humanistas que rigen a las universidades públicas de Costa Rica y que continuara con firmeza por los caminos de la democratización de la educación superior, quise reforzar los éxitos, corregir lo débil y proyectar a la UNED a la modernidad. Vine con profunda vocación universitaria a continuar el trabajo de consolidación que dejaron mis antecesores, que como marca indeleble acompañaron el trabajo de muchos hombres y mujeres, que a lo largo de 37 años forjaron con ilusión y esfuerzo una universidad pensada y realizada para romper esquemas y crear nuevos espacios al conocimiento. Llegamos en aquel entonces a trabajar por y para la sociedad costarricense. Supimos fortalecer los centros universitarios. Recordamos cada día el mandato irrenunciable de dejar una universidad más inclusiva con una sólida y clara ruta académica con equidad en todas sus metas. trazamos caminos que empezamos a recorrer aún en medio de la angustia que nos dejó la crisis provocada por la caída del Producto Interno Bruto en el 2009 y 2010. Logramos superar esa y otras crisis. Enfrentamos los embates de políticos que se atrevieron a desafiar el histórico aporte universitario en la sociedad costarricense. Y logramos revertir los ataques posicionando el valor de la educación, rechazando los discursos oportunistas y más aún, reforzando el principio constitucional de nuestra autonomía. Cinco años después, vuelvo a tomar esta posición seguro de haber alcanzado lo propuesto. Con compromiso renovado, con mayor ilusión, deseos que pienso transformar en fuerza y voluntad. Lo hago con humildad, con certeza de no olvidar quién soy y de dónde vengo. Nunca podría ni siquiera pensar en alejarme del camino que me indicaron mi padre y mi madre desde el primer día que asumí el papel de rector. Vengo ante ustedes, después de jurar a Dios, a la patria y a la universidad, reafirmando mi lealtad y transparencia, con la certeza que estos últimos cinco años de mi vida laboral en la UNED, dedicaré mi energía para concretar lo que iniciamos y que hoy son más que sueños realizados. Y sobre todo, para demostrarle a la sociedad costarricense las potenciales de una universidad que hace las cosas diferentes. Una institución que ha resuelto ser más que un fenómeno social, un lugar de encuentro para las oportunidades, los retos y las novedades. Hoy me atrevo a afirmar que la misión de la UNED ha crecido desde 1977. La sociedad costarricense espera cada vez más de nosotros y seguimos obligados a rendir más y mejor. Seguir trabajando para ofrecer la movilidad social de quienes encuentran en nuestro sistema una esperanza que les permite no interrumpir sus obligaciones familiares o compromisos laborales. Y que cada día debe responder a poblaciones cada vez más jóvenes que buscan en nuestro modelo la oportunidad para enfrentar la creciente desigualdad que atenta por destruir nuestras bases democráticas, abatiendo juventudes que requieren mayores y mejores espacios de desarrollo. Sabemos bien que nuestra tarea es de orden académico e imprescindible en una sociedad. No podemos ignorar la influencia de las universidades en los campos sociales, económicos y hasta políticos. De ahí la relevancia de que se fortalezca el papel universitario con una presencia que debe converger en el fortalecimiento de las bases democráticas de nuestro país, provocando progreso. Luchando contra la exclusión, esta última como una de las mayores injusticias y el resultado de políticas globalizadas sin cálculo social, con efectos nefastos en poblaciones con discriminación física, económica, cultural y geográfica. Tan solo ayer nos anuncian que la pobreza ha llegado al índice más alto de los últimos años. Bajo las consideraciones anteriores, me he propuesto definir algunas prioridades y reforzar los fundamentos en la gestión que iniciamos basados en un modelo de universidad que es parte imprescindible ya para la sociedad costarricense. Quiero una universidad que fomente los principios de equilibrio social desde el quehacer académico. Como universidad pública, reafirmamos el compromiso de formar profesionales para suplir la mayor variedad posible de las áreas del conocimiento, fomentando la justicia que radica tener balance en las fuerzas que ofrece la educación, equilibrio, equilibrando las ciencias y la tecnología con las humanidades y las artes, donde la calidad debe ser el eje que guíe nuestro accionar, promoviendo las actividades de investigación en todas las áreas del conocimiento. Todo con los mayores estándares de calidad y el horizonte del mejoramiento continuo. Seguiremos sintiendo la presión de actuar de acuerdo al mercado, pero no podremos renunciar a la vocación heredada de nuestros antepasados, al basar nuestro modelo democrático en una sociedad culta, fortalecida por la distribución de oportunidades y la fortaleza que da la variedad de las ciencias, formando seres humanos que respalden sus decisiones en valores, con la suficiente capacidad de construir su propio destino en función de la sociedad que buscan formar. Quiero una universidad que promueva el desarrollo desde las regiones. Nuestra razón de ser nos lleva a mantener una presencia permanente, distribuida y ajustada a las necesidades de cada región. Es en los territorios donde convergen las necesidades y las potencialidades. Nuestra razón de ser nos lleva a mantener una presencia permanente, con dispersión estratégica y ajustada a las necesidades de cada una de sus regiones. Nuestras sedes deben continuar el camino emprendido de convertirse en fiel reflejo de las comunidades que representan, en condiciones adecuadas, fieles representantes de una vida universitaria activa, donde la docencia, la extensión y la investigación converjan en una sola razón de ser. Es relevante que los tres actores, funcionarios, comunidad y estudiantes, se conviertan en la fuerza potenciadora que provoque y ejerza su propio impulso para que desde su naturaleza respondan a sus propias necesidades en favor de las comunidades que representan. Quiero una universidad pluralista, solidaria y justa. La diversidad en todas sus definiciones debe ser razón de respeto. La igualdad en todas sus formas, nuestra consideración superior. De ella se deriva la convicción de que la pluralidad sea por sí sola una fuerza que gire alrededor de la igualdad. Valores como la solidaridad será nuestro motor, un respeto que sea mutuo, que involucre a todos los actores en la comunidad universitaria, que se convierta en la base de debate y razón indispensable para construir y fomentar la actividad académica en todas sus dimensiones. Quiero una universidad que promueva un estudiante activo, crítico y propositivo. Nuestros estudiantes deben estar involucrados de forma permanente en todo nuestro quehacer. Debemos estimular y comprender su accionar en función de lograr comparecer ante sus intereses de educandos. Requerimos de acciones que garanticen su derecho a organizarse y que se desarrollen bajo un principio real de respeto y de libertad de representación académica en toda su estructura. Quiero una universidad dispuesta a asumir los nuevos roles de la educación a distancia. Las estrategias reflexivas que pueden ampliar el potencial de nuestro trabajo se está desarrollando a grandes pasos. Debemos estar dispuestos a asumirlos con la predisposición de promover en la sociedad la calidad y la cobertura, acompañada siempre de la equidad. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de actualizar nuestros potenciales, estimular la academia refrescando sus capacidades, formando los talentos que tendrán en sus manos las grandes transformaciones de futuro. Esas que a mediano y largo plazo, basadas en la necesidad de entrar en una renovación, permanentemente debe satisfacer, además de los principios de calidad y pertinencia, siempre los de inclusión y equidad. Quiero una universidad que encuentre el equilibrio en todas sus líneas y fortalezas, que sea en la libertad y en la academia. Después de 37 años, es fundamental que ajustemos las fuerzas para encontrar el equilibrio de la organización. Los ajustes deben ser debatidos en los órganos de decisión. La academia debe tomar las posiciones que como universidad se le debe otorgar y así lograr un accionar más autónomo, con más decisión y de menor injerencia política. La incorporación real de los profesores tutores a la vida universitaria será una acción inmediata, estableciendo estrategias de aplicación gradual para ofrecer estabilidad y equilibrio en todo su accionar. De esta manera, emprendemos el nuevo camino que se une al ya recorrido. Buscaré la unión y el entendimiento, la razón en el diálogo y el respeto. Promoveré todas aquellas iniciativas que representen la universidad apegada a los valores que rigen la educación en Costa Rica. Asumo esta oportunidad seguro de que podemos trabajar juntos, soñar juntos, de que podemos mirar al futuro con compromiso. Me siento privilegiado por el respaldo obtenido. Es un aval al proyecto que hemos comandado, lo que representa a nivel personal el máximo orgullo y honor por asumir esta designación en un nuevo periodo. Deseo dejar patente mi agradecimiento a los vicerectores y vicerectoras que me han acompañado en estos años. Gracias a don Olman Díaz, a don Carlos Morgan, a don Víctor Aguilar, a Katia Calderón, Lisset Brenes, Cristina Pereira y don Edgar Castro. Gracias porque lo que hicimos fue producto del compromiso, visión y entrega que demostraron estos años. Cuando inició esta odisea, tan solo hace cinco años, nuestros planteamientos más parecían utopías provenientes de historia sin contar. Pero insistimos, trabajamos, perseveramos y hoy empiezan a verse como una realidad. Traigo a colación la frase de Pedro Enrique Sureña, escritor y crítico dominicano. Ensanchemos el campo espiritual, demos el alfabeto a todos los hombres, le agrego y mujeres. Demos a cada uno de los instrumentos mejores para trabajar en bien de todos. Esforcémonos para acercarnos a la justicia social y a la libertad verdadera. Avancemos, en fin, hacia nuestra utopía. Muchas veces nuestras propuestas pueden resultar eso, verdaderas y simples o complejas utopías. Pero igual de cierto es que muchas de aquellas cosas impensables o para muchos irrealizables, hoy son una realidad y parte de nuestra cotidianidad. No importa que nuestros planteamientos las parezcan, si son para trabajar más, apasionarnos más y soñar con el lugar a donde queremos llegar. Es ahora nuestra responsabilidad lograr que tanta ilusión se haga realidad. Y por eso debemos tumbar mitos, trazar los caminos, construir los puentes para que tanto ideal que envuelve a quienes servimos nuestros estudiantes tengan sentido en su vida y se materialicen en realidad. Eso lo podemos lograr si les dejamos creer, les permitimos hacer y les damos las herramientas para forjar, las que al final serán las mismas que usarán para construir sus caminos y muy probablemente realizar nuestras propias utopías. Hagamos futuro con pasión y compromiso. Cuento con usted. Gloria por hoy y siempre a la Universidad Estatal a Distancia. Muchas gracias. Gracias, señor rector, por sus palabras. De esta forma, damos por finalizado el acto oficial de juramentación de la rectoría para el periodo 2014-2019. A don Luis Guillermo le deseamos éxitos en su gestión. Quedan cordialmente invitados a disfrutar de un almuerzo. Gracias y que tengan buen día. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.